Primeramente traemos un empuje de las baterías al 100, tanto maestros, personal administrativo y de servicios, para que el semestre agosto-diciembre sea todo un éxito en la formación académica de los estudiantes. No solamente eso, previo al inicio de clases aquí en el Colegio de Bachilleres, tanto maestros como personal directivo, estuvimos formándonos en un programa muy interesante que se denomina Constrúyete. Este programa tiene como objetivo básicamente fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, dándole las herramientas a los docentes, como al personal directivo, de cómo manejar las emociones de los estudiantes. Queremos que la disminución del bullying, la disminución de exerción, de baja aprobación, queremos que vaya un aumento y si nos entregan las herramientas que creo que sí se nos facilitaron, vamos a lograr que la gran población del Colegio de Bachilleres, como de los otros subsistemas donde estuvimos los directores de todas las preparatorias del Estado, en Hermosillo, pues logramos erradicar mucho de la problemática que afrenta principalmente la zona norte y en hogares concretamente. Quiero comentarles que está en puerta ya en procesos de construcción, lo que son tres aulas más para el Colegio de Bachilleres y un módulo de baños, que esto viene a dar respuesta a una necesidad, porque contamos con una población de aproximadamente 1.500, 1.600 alumnos que utilizan diariamente esas instalaciones. Entonces, para poder dar la cobertura higiénica y de salud, tenemos que comentar sobre todo el área de baños, que queremos que sean de primer nivel y sobre todo que vengan a cumplir esa necesidad básica. Ya están los trabajos a un 50% desarrollados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!